DRIVERS DETRAS DE LA LÍNIA Los de Morado que se deslizan rápidamente hasta el otro lado de la cancha van en busca de un cono Mientras 4, 46, 35, Bot Busters que llevan ya un cono hacia su grid Overture se desplaza por toda la cancha también con un cono más Un cono para la Alianza Azul, cortesía de Slimer, el robot de los Bot Busters 92, 82, Cinnabot que nos regala un cubo en nivel 2 para la Alianza Roja Hace lo suyo ya también el 74, 21, Overture con un cubo más para la Alianza Azul en el nivel 1 Bot Busters dice que no le gustó ese lugar, para ese cubo viene y lo acomoda En una posición más arriba para la Alianza Azul pero también lo falla 92, 82, Cinnabot que trae problemas ahí para tomar ese cubo pero al final lo logra Ya lo desplaza hacia la Alianza Roja Winty, 37, 94 que se encuentra jugando defensa pesada contra los de Sinaloa Como se ve que son del Estado de México Bot Busters que acomoda ya un link para la Alianza Azul Nos acercamos al minuto del partido, los de Morado traen ya un cono dentro de su intake Y se preparan para ponerlo en su grid Hace ya lo mismo Slimer, el robot de los Bot Busters Pero la lenza roja no se queda atrás, tienen ya un cubo más a nivel 1 dentro de su grid Menos de un minuto en el reloj y ya tenemos un cubo más por parte de la Alianza Azul Cerca estuvo de caer ese cono por parte de Slimer, el robot de los Bot Busters Cinnabot que trae cubo 4x4 pasa por encima de su Charge Station Overture que se acerca ahí con su driver por un cubo más Ya trae uno dentro de su intake Nos acercamos al final del partido Surreta las 3x4, 30 segundos Veamos que logran hacer los robots de esta Alianza Bot Busters que se desplaza por toda la cancha Lleva ya un cono más, veamos si logra colocarlo El último lo falló Los de Morado ya se preparan para subir a su Charge Station No vemos movimiento por parte de la Alianza Roja Bot Busters dice, ábrete que ahí te voy Sube, 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 sube Por parte de la Alianza Azul ya tenemos balance Veamos si la Alianza lo roja en los últimos 3, 2, 1 Con 86 puntos sobre 22 Muchas felicidades a ambas Alianzas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!